Música Música ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Ven a cagarla! Música ¡Perrito! Mira Música ¿Ya te cansaste? Música ¿Estás de cocinero papi? ¿Estás de cocinero? ¿Qué estás haciendo con las uvas? ¿Qué le estás haciendo? Música ¡Gordo! 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 ¿Qué tú haces? Bájate de ahí Música ¡Gordo! 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 Ponte el pantalón Música 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 Siéntate, es más fácil sentado papi Siéntate Ya no puede Mami lo hace Música 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 Que se critica Ya, se cansó No lo hago Aquí ¡Epa! ¡Qué rico, papi!